Tal vez, es el café de tus ojos, el que yo quiero probar Puede que sea tu sonrisa, creo que yo quiero estudiar ¿Dónde veo esa materia? Te lo digo en forma seria No lo ves como comedia, que así me gustan más Quizás, puede que sea tu voz Lo que yo quiero escuchar cuando yo me desanimo Quizás, puede que sea tu sencille Invitándome a enseñarte cosas que no imaginas Déjate llevar, donde nadie llega yo quiero Llevar y conoce tu poder Lo que tú usas siempre conmigo Déjate llevar, estamos a tiempo, no hay que esperar A que todo el mundo se entere Si soy lo que tú creas que eres contigo Soy yo lo que tú prefieres Mírame en los ojos y dime que tú quieres Y yo te doy todo lo que tú mereces Y yo sé que por ti te acelere Si pudiera besarte, juro que lo haría Pa' que sientas que soy lo que deberías tener Si fuera una Lely yo te desearía Si fuera inocente yo me entregaría Por ti, es que yo doy todo por ti Porque recuerdo que yo te conocí Sentí que cuando encontraría alguien así Y si tu no vienes juro que voy por ti Déjate llevar, donde nadie lleva yo quiero llevar Y conocerte tu poder Lo que tú usas siempre conmigo Déjate llevar, estamos a tiempo, no hay que esperar Pa' que todo el mundo se entere Si soy lo que tú prefieres contigo Déjame llegar, donde ninguna puede Ser única que acceder A que te quedes conmigo, baby Déjalo a esas jueves Y todo el fin de semana Haciéndola que no la gana En menos no me sabe Que en menos te extraña Más que la verdad Si hay ahora que tú prefieres Entre todas esas mujeres La única que quieres Es así que no es ver Déjate llevar, donde nadie llega yo quiero llevar Y conocerte tu poder Lo que tú usas siempre conmigo ¿Señor de tu poder? ¿Señor de tu poder?